Y yo les recuerdo ya, esta zona digital es para disfrutar. Gracias a la ley TIC, esos colombianos que no cuentan con internet tendrán la oportunidad hoy de conectarse desde esas zonas más apartadas del país, logrando así el cierre de la brecha digital. Por eso la gran ola de conectividad ya está recorriendo el país. Su primera parada fue en el departamento de Magdalena. Me llamo Marco Pertuz. Tengo ya toda mi vida aquí. Creo que estaba abandonado y no es así. Ahora vamos a estar comunicados con el resto del país. Hasta para, yo lo quiero un enfermo. Aquí se enferma alguien, uno inmediatamente por internet comunica enseguida en cualquier hospital, en una clínica, en las familias que se encuentran afuera. Entonces es muy importante. Mi nombre es Juan Bolaño de Olavita. Yo soy líder de Resguardo Cogu, Malayo Arhuaco. Por lo menos, si ellos nos mandan o nos giran la plata, o sea, o no tenemos la red aquí, no sirve. Si no hay internet, nos toca bajar en Santa Marta. El mejor futuro es hasta aquí también tenemos que tenerlos. Los pueblos indígenas también ya estamos preparando para manejar la tecnología. Su segunda parada fue en el departamento de Córdoba. Mi nombre es Catilorena Carascar Alvarado. Yo utilizaría entender para aprender, para buscar tareas que nos llevan los profesores. Sí, me genera mucha emoción porque podemos acceder a entender mucho más rápido, fácil. Luego fue en el departamento de Santander. Los precios durante el día están subiendo y bajando en un rango más o menos de dos horas, dos horas y media, tres horas. Y pues cuando tenemos que vender el café, tenemos que llamar a los compradores. Con internet, pues podemos estar monitoreando permanentemente ese sistema, si sube o baja, y podemos saber en qué momento sea el ideal para venderlo. Ahora este recorrido estuvo en el departamento de César. Mi nombre es Tirza Bula, dándole gracias por habernos traído el internet a esta comunidad. Gracias a él, hoy tendremos la facilidad, toda la comunidad en general, de comunicarnos desde aquí a cualquier parte del mundo. A estas zonas digitales, los habitantes podrán acceder las 24 horas del día, los 7 días a la semana, sin ninguna restricción. El gobierno nacional tiene como meta este año instalar mil zonas digitales en centros poblados de todas las regiones del país. Conectividad es equidad. Conectividad. 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 Conectividad.